Al menos 10 personas muertas y 38 heridas han sido el resultado de tres tiroteos registrados durante el puente del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Baltimore, Filadelfia y Fort Worth han sido las ciudades afectadas. Tuvimos un tiroteo, al parecer hubo múltiples víctimas que recibieron disparos. El presidente Joe Biden hace nuevamente un llamado al control de armas, pues el 4 de julio en los últimos años ha sido una fecha en la que la violencia armada ha tomado protagonismo. Nuestra nación ha sufrido una vez más una ola de tiroteos trágicos y sin sentido en comunidades de todo Estados Unidos. El mandatario hace nuevamente un llamado al control de armas, pues el 4 de julio en los últimos años ha sido una fecha en la que la violencia armada ha tomado protagonismo. Está en nuestro poder prohibir una vez más las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, exigir el almacenamiento seguro de las armas, poner fin a la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas y promulgar verificaciones de antecedentes universales. Posición que, aunque rechazada especialmente en estados republicanos con pocas regulaciones al respecto, es apoyada por muchos residentes en el país. La arma acarrea más violencia, se derrama más sangre. La gente ya usa más armas y todo eso, pero años atrás no era tanto así. Pero claro, sí, se pone uno un poco ansioso, pero pues de todas formas vamos a ir al lago, a pasear. Siendo el Día de la Independencia una fecha de celebración, miles de eventos en el país tienen lugar entre desfiles y juegos pirotécnicos, a lo que muchos como norma asisten sin bajar la guardia ante cualquier eventualidad. La organización Gun Violence ha destacado que el calor del verano, el alcohol o uso de otras sustancias tienden a estar presentes en varios de los hechos, por lo que cifras muestran incremento hacia estas fechas. Laura Sepúlveda, Post de América, Texas. Gracias. 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 Gracias.